hola, Krobin Super Saiyan 4 aquí, en el vídeo de hoy vamos a dibujar al símbolo del miedo del manga One Punch Man, el garo cósmico, y este dibujo fue medio complicado, especialmente al momento de pintarle las galaxias y las estrellas del cuerpo, pero espero que les re guste, re guau, Saitama más fuerte que Goku ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!